Es la cuarta vez que se realiza el Campus Party aquí en Colombia y esta vez Corferia reúna cerca de 4.500 campuceros que vienen a hablar de tecnología, especialmente IPv6 y cuarta generación. Veamos cómo fue el evento este año. Acá en Campus Party traemos dos proyectos, Proyecto Genoma y Fish Bowl PC. El Proyecto Genoma consiste en generar oportunidades de negocio a través de modelado 3D y Fish Bowl PC integra peces en una pecera o en una torre de computador. Hola, vengo de Japán a mostrarles la Kinect Turtle que maneja el sistema Kinect para identificar los rostros de las personas. El evento también sirvió para conocer los avances en software libre, videojuegos, social media e incluso para probar la tecnología LTE. Se han hecho pruebas y ya han bajado cosas a 30 megas por segundo con unos modems USB. Los temas de ciencia y astronomía también hace presencia acá en Campus Party, más ahora que se pueden operar telescopios a través de internet. A nivel aficionado y profesional, tal vez lo que más se resalta es que tú puedes trabajar ya con telescopios que están en otros lados del mundo a través de las bandas anchas que manejamos hoy en día. Ya no tiene que irse el astrónomo hasta el telescopio, sino a través de la gran autopista de la información puede operar equipos que están al otro lado del mundo. Con más de 300 horas de contenidos, conferencias de expertos y talleres, terminó una jornada más del Campus Party 2011.